¡Ah! ¡Tengo que ir a sacar mi dinero! ¿Dónde estás, Timmy? ¡Apúrate! ¡Yo estoy cansado! ¡Estoy muy lejos! ¡Timmy! ¡Por qué siempre te cansas de caminar! ¡Ala! ¡Salen corazóncitos rojos y morados cuando te pego! ¡Pero, pero! ¡Pero por qué! ¡Yo soy hombre! ¡Yo soy hombre! ¡Por qué es el Texture Pack! El Texture Pack está muy bonito. ¡Con gama ultra! ¡Me imagino! ¡Siempre! ¡O sea, siempre! ¡Por qué! ¡O sea, mi mamá es Pebe Pera! ¡Entonces ella me pasa sus Texture Packs! ¡Hula! ¡Sí! ¡Hula! 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 ¡Hula, señor! ¡Me gusta pegarte porque en serio sale corazoncitos rojos y morados! ¡O sea que tú, tú! ¿A ti te emociona matarme? ¡No! Me emociona que salen corazoncitos rojos y morados. ¡Ah! ¡Señor Sanjero! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Vende! ¿Vende soda? ¿En verdad vende soda? ¡Eh, no! Lo siento, no es aquí. ¡No vende soda, Timmy! ¿Qué no? ¿Pero qué? ¿Qué haces preguntando tú? ¡Soda en un banco ahorita! ¡Señor! ¡Dígame usted! ¿Vende televisores? ¡Eh, no! Lo venden en la tienda del frente. ¡Uy! ¡No venden nada! ¿Qué es el banco? ¡Sólo dan dinero, 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 dinero! ¡Bueno! ¡Opera, no señor! ¡Shh! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay dinero acá? ¡Oh! ¡Esotú crees, morita! ¡Hay muchos cajeros que tienen! ¡Acá hay dinero! ¿Qué pasó? ¿Dónde? 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 No sé, pero no hay dinero, Timmy ¡Dinero! Que no veo ningún cajero Yo tampoco veo ¡Abre este! ¡Pero si no hay nada, Timmy! ¡El del medio! ¡Míralo! ¡El de aquí! ¡Tonto pasía! ¡Ah, mira, acá hay más! ¡Y acá! ¡Acá! 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 ¡Ah, ya está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero espérate! ¡Qué, qué, qué! ¡Cállate! ¡Que no nos ha visto! ¡Señor! ¡Hola, buenas tardes! ¡Bienvenidos al banquito! ¿Nos regala dinero? Eh, sí, no, digo no ¿Qué, qué? ¡Uh, dijo que sí, Morita! Aprovechemos de esa respuesta, vámonos, vámonos ¡Pero, pero, pero! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oye, Morita! Dime ¿Y si le guardamos el dinero aquí? No ¿Y nos vamos? ¿Segura? Segura Bueno, vámonos, con eso vamos a comprar una Play 4, un Play 5, una Xbox 360 Mentira, lo dejo ahí, porque yo soy... ¡Eso, sí! ¡Es verdad, dame un abrazo, Morita! ¡Morita es una, Morita! ¡Cállame! Morita, mom, 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 morita, mom, 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 morita ¿Te dices cuenta que te dije ese momo mil veces? Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos, vamos, vamos A la casita Cita, cita, cita Cita, 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 cita ¿Querías una canción? Ahí la tienes ¿Querías una canción? Ahí la tienes Muchas gracias morita, me ha gustado mucho Te quiero con todo mi corazón Me encanta de verdad que se hagan esos corazones Vamos a mi casita Vamos a mi casita Vamos, vamos a mi casita Vamos Hola buenas tardes Hola mamá Hola hija, mira, te presento a Te presento a Espérate A esa niña, a esa niña A esa niña, si Es que todavía no me aprendo muy bien su nombre Mamá, ¿Quién es entonces? Esto hija, ya lo sabía Mira, se parece a mi papá No me lo puedo creer No me lo puedo creer Timmy, déjale hablar a mi mamá Dime Hola, buenas tardes Ah, se fue por ahí Mamá, ¿Quién es la niña? Es una niña que pues vive por acá cerca del pueblo Y pues este Se pasó y me la encargaron Pero yo ahorita me tengo que ir, ¿sabes? Ah, bueno, ya Se va a ir, morita Se va a ir, mira Ya se ve, ya se ve Eh, pero mamá Pero mamá Se fue No Uy, la piedra ¿Por qué siempre hacen las cosas tan mal? Bonita, es que a veces entiendo y a veces no entiendo No, nunca entiendes nada Es cierto, nunca entiendes nada Uno Yo soy un nieto No, no entiendes nada Porque yo escuché bien lo que te dijo mi hija Y estás haciendo lo que te dé la gana Como siempre, Timmy O sea, ha salido igualito a tu papá Tonto No, yo soy más lindo que mi papá Es verdad, mami lion Yo soy más lindo que mi papá Tú tranquila, tú ve Y nosotras cuidamos a Aquí a la niña que aún no tiene nombre A Cenicienta Espérate, ¿cómo se llama? Se llama Cami Se llama Cami Cami En el pecho Hola, buenas tardes Vale, no importa Vale, chao, mami Nosotras cuidamos a Cami ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Patricia! Oye, te voy a dar comida, Cami Contrata Hola, Cami, bebé ¡Ey! Contratar ¡Te contraté! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Verita? ¿Qué le haces? Siguiendo Tiene que seguirme A ver Ven acá, Cami ¡Hola, hola! ¿Por qué te persigue? Porque Porque sí Mira, Cami, ven Mira Me sigue Oye, Timmy Ella no puede hablar ahorita Porque tiene el chupón en la boca Entonces no puede hablar Todavía muy pequeña Exacto Hay que dejarla ahí un ratito Oye Es verdad, déjamela ya ¿Qué pasó? Mi mamá no está ahí Nos ha dejado cuidarla, ¿sabes? Yo me voy a dormir ahorita Nos vemos buena noche ¡Timmy! No puedes dormirte Tienes que ser responsable Pero ¿cómo es? Qué bonitos corazones Ya soy un bebé Qué bonitos corazones ¡Pero por qué me pegan! ¡Chicos! Tómenle foto Me voy a rockear Miren Tómenle foto Ahí Y súbanla A mi Twitter De Bebé Morita Que está en la descripción Y pongan Ahí Etiqueten a Timmy Y a Morita Y pongan ahí Timmy Con corazoncitos rojos Y morados A ver si lo logran tomar Si lo logran tomar Justo a tiempo Miren Porque como ven Esto es rápido A ver si lo logran tomar bien Y que se vean los corazones Y Timmy Es un reto Ay Ay Muy fuerte soy Es un reto para ustedes Timmy Vete ya Rápido Hola Buenas tardes Buenas tardes Suscríbete Y me su Solo está acá Te lleva a la comentita Y si no Si está justo Dejen su hermoso like Estamos acá Vamos a jugar Vamos a grabar Unas historias Que son muy divertidas Y la hora dice Que debemos Seguir avanzando Y esto debe Seguir rotando Ya no sé Que estoy diciendo Pero tú sigues gustando Pero que me has dicho Que yo soy tu amigo Morita Soy tu mejor amigo Tú sigues gustando Con lo que he dicho antes Significa que sigues gustando De lo que estoy haciendo Me estás entreverando Morita pues Morita que yo soy de otro país Lo siento Yo no entiendo nada Hola Se me metieron Hola Cami Yo sé que tú no hablas todavía Pero Pero me gusta mucho tu traje Y me gusta tu cabello Y tus ojos No Cállate Me gustan tus ojos Cami Cami Si te pinto los ojos rojos Seguro te dicen impostora ¿Sabes? Uh Si ya Ya sé Cami Vamos a cagar Dime Ven Dime Dime Escúchame Si le vamos a dar una vuelta No, no, no Escúchame ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos un reto de cuidar un bebé por 24 horas? Ya que la estamos cuidando ¿Por qué? ¡Para tu pepita! ¿En serio? ¿Quieres hacer un reto? Sí ¿Quieres hacer un reto? Sí ¿Por qué? ¿Quieres hacer un reto? ¿Quieres hacer un reto? ¿Quieres hacer un reto? Sí Ok Empecemos Ah, no te creas Ahora sigamos ¿Qué? ¿Ah? Morita Uy, mira Estás guapa Era broma Era broma Era porque estabas callado Y era para romper la tensión Tonto Me acuerdas a tu tía, Lion ¡Mamá! Perdón A tu mamá, Morita ¿Qué? Cami, ¿qué haces ahí? Ven acá, Cami Ven Llevémosle a hacer una vuelta No me sigue, Cami ¿Por qué no me sigue? Ah, no, sí me sigue Porque ahí viene Viene, viene Hagamos el reto de cuidarla 24 horas, ¿sabes? Pero ya está a punto de llegar la noche, Morita Ya llegamos Ya llevamos 23 horas Es verdad Qué rápido pasa todo esto Está anocheciendo ya Ven, Cami Madre mía Cami, vete con nosotros Vámonos a dar una vuelta Mira cómo camina tan rápido Cami, eres la mejor Madre mía, es más rápida que nosotros, Morita No sé Ya sé Es muy rápido, amigo Es más rápido Cami, no vas tan rápido, por favor Mira, mira Mira, mira Vamos acá Bueno, ya se está anocheciendo Creo que ya se hizo de noche Ven, Cami Ya se hizo de noche, putita Sí, ya sé ¿Dónde estás, Cami? Ven, Cami Ven, ven, ven Madre mía Te voy a llevar ¿No te vas a llegar a los soldados? Por los soldados Sí, para que conozcan a los soldados Ven, Cami Vamos a los soldados Vamos a los soldados Hola, buenas tardes Soldados, te presentamos a Cami Hola, mucho gusto Soldado Te presentamos a Cami Ella es Una persona que conoce a Morita Yo me estoy riendo mentalmente ¿Qué pasó, soldado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás del... ¿Qué le está pasando? ¿Estás estreñido? Ok, me llevo a Cami Cami, ven, sígueme ¿Qué le está pasando? No sé, está estreñido el soldado Pobrecito ¡Mira! Dos puertas No, eso es de mentira Morita Estás ilusionando ¡Mira! ¡Cami! ¡Uy, no, no, Morita No lo hagas, no! ¡Cami! Morita, no Ven conmigo No, bueno, sí, sí Por favor No, mira, no quiere No quiere ir Ya lo sé Gracias Me querías trolear ¡Ah, no me peguen! ¡Por qué no caes en la trampa! ¿Por qué? Ya puse un bloque ahí, tonto No puedes hacerlo Es verdad Ya puse un bloque ahí Vale, ven Cami ¡Ah, Cami, por favor! Ven Cami ¿No cayó? No, no quiere caer No es tonta ¡Pone acá bloques, Timmy! Espérate No sabes nada ¿Dónde, dónde, dónde? Que no compré un hombre ¡Ya, ya! Yo tengo muchos bloques ¿Ya anocheció? Me voy a cerrar tu morita No, no lo salgo Porque, ¿sabes? Tengo cama Ya sé, morita Ya sé Te voy a... ¡Pam, pam! Es que... Ya A ver, Cami, ven Sígueme, por favor Cami, por favor Sigue ¡No! ¿Qué? ¿Qué se cayó? No la voy a salir Si me lanzo ¿Se lanzará a ella? A ver, a ver Se le intenta Se le intenta A ver, Cami ¡Ah! ¿Se lanzó conmigo O no se lanzó? No se lanzó Porque es inteligente Sí, porque está acá conmigo ¿Sabes? A mí si me quiere A ti no Cami, ven Pero yo sí Ya se lejan Ya, ven Hacete, tonto Estoy acá en el hospital Con Cami Morita, morita ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a amanecer? Tenemos que estar en casa temprano Dulce, ¿qué haces acá? Oh, ¿qué ha pasado? Sí, estoy aquí tomando el sol No sé por qué Estaba de aquí Hola, Simi ¿Cómo estás? Dulce Bueno, te dejamos No, Dulce Yo te dejo Por aquí Chao, Dulce Ven, Cami Ven, Cami Ven, Cami Hola, morita Mira, apareció Tu mamá Está 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 ya amaneciendo ¿Sabes? Está amaneciendo, morita Tenemos que llegar pronto a casa Antes de que amanezca Cami Déjame hacer esto ¿Qué haces, morita? No puedo servirle Ahí está Mira, 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 mira Mi mamá me enseñó a hacer esto 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 Ya me lo caí ¿Pero qué es eso? ¿Tu mamá quién es? Vamos a mi casa Vamos 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 a mi casa Vamos Camí, corres muy rápido, Camí Es verdad, corre muy rápido Escúchame Escúchame, ven, Cami, ven Que no nos vea aún Es amaneciendo Sí, así Mi mamá se iba a enojar Mi mamá ya debe estar en casa Camí, ¿dónde estás? Camí ¡Cami! Estamos nadando, morita Camí Estamos aquí nadando ¿Y no puede salir o qué? Ni idea, pero creo que está ahogando fuertemente Ahí está, salió Ven, Camí Ven, ven, ven Vamos a hacer Vamos a tratar de hacer algo Porque mi mamá ya debe estar adentro Y no puede regañar Ven, Camí, Camí, Camí Tú ven Timmy nos va a ayudar Nos va a ayudar a ver Que Cómo puede Cómo podemos entrar Con, no sé Un Algo secreto Ahí atrás de la casa ¿Ok? Me sigue ¿Vale, Camí? Así vamos a entrar Vale, Camí, ven Ven, ven, ven Vamos a entrar a la cajita ¿Dónde estás? ¡Espérate! 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 Que se está quemando algo dentro de la casa ¡Espérate! Pero, ¿dónde estás? ¡Espérate! ¡Otra vez contigo! Acá, 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 acá Ven, ven, ven Ven, Camí Ven, por acá Está lloviendo ¡Cami, entra por acá! ¡Rápido! ¡Rápido! Entra Ahí está Hola, muy buenas Hola Llegamos a tiempo Timmy Logramos cumplir 24 horas con Es verdad Con Camí Y mi mamá no se dio cuenta Dígamele Que le demos mucha comida Y no salimos a la calle ¡Mamá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mamá! Hola, chicos ¿Cómo están? Estaba cuidando Estaban cuidando bien ustedes acá, Camí Sí, mami Efectivamente La cuidamos muy bien por 24 horas Por 24 y medio Este Hija, pero es que tú ni siquiera sabes contar O sea, no sabes usar el reloj ¿Cómo vas a saber cuántas 24 horas? Solamente los dejé una hora ¡Es mentira! ¡Fue 24 horas! Yo prometo Se hizo de día de noche Día de noche Día de noche Día de noche ¿Verdad? Bueno, está bien Como ustedes digan Este Yo tengo que ya dejar a Camí Con su familia Así que Nos vemos, ¿vale? Ok, mami Ok, ya está bien Bueno, vámonos Ya se van Ven, Timmy Ya se van Ya vengo, vengo Logramos hacer el reto, Timmy Somos los mejores ¡Lolo! ¿Por qué estás en modo súper Tonto? ¡Ah, es verdad, morita! ¿Por qué estoy en modo súper tonto? Ni yo lo sé, morita A mí no me vengas Con tus tonterías ¿Vale? ¡Ay, sí! Mira la mujer Lo echaré de pendiente Que no cambies Que no cambies ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ah? Dime Ahí está Vale, chicos No se olviden que si les gustó el video Pueden dejar su like Y suscribirse Y activar la campanita Vamos hasta la próxima Bye, bye ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!